¡Suscríbete! 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 apagándome la vida y por ganar no pierdo la vida todos caminos como muertos muertos, vivos, marchando al trabajo cuando se miran en el cerco y se miran en el banano todo el carajo y por ganar no me despido y por ganar no pierdo la vida uns prena y por ganar no pierdo la vida y por ganar no pierdo la vida Ya teniendo estos cuerpos En ocho horas y horas de tortura ¿Cuál sentido es que el sistema enfermo? Desde nuestro tiempo por algo que ya nos arrebataron Nos arrebataron Un día va ganando mi la vida Un día va ganando mi la vida Me voy a ganar o perder la vida Un día va ganando mi 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 la vida Volete al vía contra los días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!